Música Aunque yo sentía que yo venía muy preparada académicamente, entendí que eso no era suficiente. El mayor problema de encontrar un trabajo ahora que tengo 44 años es la edad. Yo creo que es la silla. Creo que no te miran más allá de lo que estás, más allá de esto, de lo que vengo. Es imposible poner toda mi vida en un currículum. El trabajo es algo fundamental para la felicidad de las personas. Estamos en un país avanzado, pero no lo seremos del todo hasta que todo el mundo encuentre trabajo. Es muy difícil poner al frente, como mujer, un montón de cosas que nos penalizan en lugar de favorecernos. Lo asombrosamente iguales que son los currículums de aspecto. Dentro de cada currículum hay una persona distinta y una enorme diferencia. Yo creo que la actitud frente a un currículum, y creo que esta campaña lo intenta y lo dice, debería ser darle la vuelta para no leerlo y para tratar de ver en ese blanco lo que no se ve en el otro lado. Yo he leído más de mil currículums en mi vida y en ninguno de ellos aparece nada relacionado con la inteligencia emocional. Estamos como sociedad muy en deuda, con muchísimas mujeres. Ya hay cocinado lo imposible, la estabilidad de una familia. Lo que no puedes hacer es demasiado evidente. Lo que no se ve tan claro es tu capacidad para estar a la altura de muchos retos. Un espíritu de lucha sin perder la alegría. Ahora imagina todo lo que puedo hacer en tu cocina. Mucho más a la altura que la mayoría. Créetelo, explícalo. Este currículum me va a ayudar a ser visible y a llegar a conectar y a transmitir la gran persona y la gran mujer que soy. Artegrportal PÚNICA Artegrmond.com Artegralyst.com Artegr午.com Gracias por ver el video